Su erupción fue impresionante. Pocas veces la naturaleza muestra su fuerza de esta manera. En este momento está el volcán saliendo lava, hay una nube gigantesca arriba de él. Corría el año 2015 y todos querían registrar tremendo espectáculo. El volcán Villarrica anunciaba su despertar con asombro y temor. Fueron 20 minutos de incesante actividad volcánica que mostraba de lo que es capaz. Y el volcán se vino abajo, 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 se vino. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y así cada cierto tiempo el llamado Rucapillán anuncia su despertar. Es uno de los volcanes más inestables y activos que tenemos. En dos días pasó de estar en alerta amarilla a naranja. Hay nerviosismo e incertidumbre en una zona cuyos habitantes, que si bien están preparados, siempre temen que se repita lo de hace ocho años. La gente se asusta, nos asustamos todos porque frente a situaciones de la naturaleza impredecible, existe el peligro pero también tenemos las prevenciones y estamos preparados para recibir cualquier inconveniente que pueda existir. El local sabe cuáles son las vías de evacuación, sabe que los riesgos principales están en los caminos de lava que ya se han formado hace miles y miles de años. La alerta a naranja no significa que el macizo vaya a erupcionar sí o sí en las próximas horas, pero claramente existe una mayor inestabilidad en él. Lo que llevó a que autoridades evacuaran a familias de un radio de ocho kilómetros al volcán y suspenderán las clases en dos establecimientos de Pucón y ocho en sectores rurales de Villarrica. Pero, ¿qué significa la alerta a naranja? Te va mostrando que hay mucha más energía en el proceso, lo cual también te dice que hay más fluido que está tratando de subir y eso lo desestabiliza. Ya estás en una etapa donde tienes dos salidas, o el volcán se recrudece y terminamos en una erupción más grande, o el volcán de a poco empieza a calmarse. Pero en caso de erupción, lo más peligroso del macizo rodeado de nieve son los laares, especies de aluviones volcánicos que arrasan con todo a su paso. Pese a que en 2015 su actividad duró 20 minutos, fueron suficientes para generar este efecto. Que arrastran todo, arrastran ceñizas, rocas grandes de como un metro, dos metros de diámetro, pueden llegar a velocidades de 100 kilómetros por hora en algunos momentos, donde van arrastrando rocas para abajo, río abajo. El problema es que hemos construido o cerca de esas zonas o encima de esas zonas. Pero no fue la erupción, sino el alud que lo acompañó, la causa de la devastación más severa. 25 muertos y una lista aún más larga de desaparecidos quedaron en la historia del volcán. La imagen de 1971 da cuenta de la devastación del aluvión, porque fue una de las erupciones más violentas que registra la historia del Villarrica. Los puentes y caminos cortados hacían más grave la situación, porque la fuerza del agua, mezclada con rocas, madera y tierra, no encontraron resistencia. Es el puente Carmelo, otro de las vías terrestres que unen a Villarrica con Pucón y que fueron destruidas por el aluvión de la noche de la erupción del volcán. Y son los asentamientos de las laderas del volcán Villarrica lo que más preocupa en caso de erupción. En particular los flujos lágricos podrían ser potenciados por la gran cantidad de nieve que ha sido dejada por los últimos sistemas frontales que han asolado la zona. Lo concreto es que nadie puede asegurar que el volcán vaya a hacer erupción. Tampoco se podría comparar al 2015. Partió con varias semanas de irte avisando que algo podía pasar. Partió una alerta amarilla, también con pulsos de ceniza como está ahora. No, dándote el aviso, creo que fue como un día antes. Eso lo convierten por lejos en uno de los volcanes más activos y monitoreados del país. Autoridades ya tienen un plan de evacuación y establecieron el sector, la península, como zona segura para turistas y vecinos, que podría albergar incluso hasta 5.000 personas.